La mente concreta se alimenta siempre de datos y todo pensamiento de la mente concreta solamente se apoya en los datos del pasado y interpreta siempre lo del presente en función del pasado. Este es el funcionamiento de la mente concreta y no sabe, no puede funcionar de otra manera. Pero tú estás viviendo otras cosas. Si no, no te darías cuenta que sufres, si sufres. No te darías cuenta que estás solo si te sientes solo. No te darías cuenta de todo ese mundo vivencial interior con tu mente concreta. El problema es que a la hora de pensar, piensas solo con la mente concreta. Y entonces reduces toda esa realidad compleja que vives a lo que puede formular tu mente concreta. Y tus decisiones tratas de tomarlas con esa misma mente concreta. Tú has de poder reconocerte ya ahora que eres mucho más que esa mente concreta. Que ya tienes dentro de ti un mundo de vivencias, de aspiraciones, de deseo de vida, de expansión, de realidad total. Y eso en un plano puramente psicológico. Pero eso has de poder aceptarlo ahora, más allá de lo que tu mente concreta pueda formular. Eres más que tu mente concreta. Tu mente concreta es un instrumento precioso, absolutamente necesario para manejar las cosas. Pero no es toda tu realidad, ni mucho menos. Es una cosa a tu servicio. Y has de poder descubrir esa noción actual de ti, que está mucho más profunda y mucho más elevada y es mucho más rica y compleja, que no las formulaciones a nivel de mente concreta. No esperes ninguna demostración a nivel de mente concreta de que tú eres un ser vivo. Mucho menos de que eres esa plenitud. Por lo tanto, hay que poder ver los límites de esa mente concreta. La mente concreta es simplemente un instrumento de simbolización. Por lo tanto, no puede, no equivale a la realidad que tú eres, ni siquiera en el plano psicológico actual. Las demostraciones son solo demostraciones de cosas. Pero cuando tú tienes hambre, esta hambre es su propia razón, es su propia evidencia. No hace falta que tu mente te diga que tienes hambre, que puedas formularlo. Y cuando tú estás en un peligro y tratas de sobrevivir, esta fuerza, esta necesidad de sobrevivir, es algo evidente por sí mismo. Es tu realidad mucho más, o por lo menos igual, que tu capacidad de formular, concretamente, y criticar, valorar, enjuiciar y sacar pruebas. Entonces, no debemos estar abiertos a toda la realidad que somos, podamos o no dar razón de ella. ¿Por qué la persona se refugia tanto en su mente concreta? Por varios razones. Primeramente, porque la mente concreta es un instrumento precioso para hacer las cosas, para manejarnos en el mundo concreto, para adecuarnos a unos objetivos. Son unos instrumentos para unos fines. Pero la realidad que tú eres, no es ningún instrumento para ningún fin. La realidad que nosotros somos, no tiene ninguna finalidad. Es. Es como alguien que le preguntaba a otro, que estaba en una actitud así de análisis y de crítica, ¿y un niño recién nacido, para qué sirve? Pues no sirve para nada. En cambio, nuestra mente concreta está siempre buscando medios para unos fines. Es siempre utilitaria. Está siempre subordinada a un objetivo. Nuestra totalidad no tiene objetivo. Objetivo es siempre algo en relación con otra cosa. Es siempre una parte en relación con otra parte o en relación con el todo. Pero nuestra totalidad, por definición, no puede tener objetivo. No es algo en relación con otro algo. Entonces, no podemos aplicar ese criterio de utilidad o de demostración en lo que se refiere a nuestra totalidad o a nuestra identidad esencial. Lo que es válido para el mundo de relaciones, no es válido para el sujeto de ese mundo. Son órdenes completamente diferentes. No sé, ¿lo ves eso? No, no. Si te sepas es que me habría por decir que había planteado un poco a nivel de mente al decir que tengo que poner mi noción de realidad. ¿La noción de realidad es una creación de la mente? No, no, no. La noción de realidad se formula a través de la mente, pero no viene de la mente. Porque cuando tú tienes un dolor de muelas muy fuerte, ese dolor de muelas no es tu mente. Y aquello es lo más real. O sea, noción de realidad no en ese sentido de noción puramente intelectual, sino vivencia o modo de experimentar lo real. En ese sentido más amplio de noción. Entonces puede ser mental o puede ser afectiva, vital, de cualquier tipo. Pero lo curioso es que no viene de la mente la noción de realidad. Lo que pasa es que nosotros nos refugiamos en la mente porque utilizamos la mente como un medio para controlar las cosas. Entonces nos sirve de un medio para defenderme de las cosas. Y para defenderme también de las cosas interiores, de mis miedos, de mis recuerdos desagradables, de los peligros que el exterior pueda entrañar. Y por eso estamos siempre crispados sobre esa mente porque es nuestra pantalla, nuestro medio de autodefensa. Pero aunque estemos hipnotizados por nuestra mente, de hecho desbordamos ampliamente esta mente. Yo soy el que está crispado. Pero soy yo en relación con la mente. Si hay alguien que está detrás de esa mente, toda la felicidad que soy capaz de anhelar, la soy ahora. Y si no la vivo actualmente es simplemente porque mi mente, mi atención, está ausente. Toda la realidad última, suprema, definitiva, eterna, que yo sea capaz de desear o de intuir, la soy totalmente ahora. Si no la vivo es porque mi mente está ausente de ella. Y todo conocimiento, toda la evidencia, toda la claridad de ilucidez que yo soy capaz de desear o de intuir, la soy totalmente ahora. Pero mi mente concreta, es decir, mi foco mental, está ausente, está concentrado en un aspecto externo, mi pensamiento y mi sensibilidad periférica. Todo el trabajo consiste en que yo aprenda a volver esa noción, esa atención, hacia ese fondo, hacia ese océano que hay y que lo descubra. Y nada más. Y que luego yo aprenda a vivir desde ahí. Es un problema de traslación. Sí, la atención mental. Nosotros estamos polarizados en la mente y en la mente hay el factor que piensa, desde que decíamos la mente concreta, pero luego hay un foco mental de atención. Y es ahí donde estamos manejando esa noción de realidad. Y porque estamos todos crispados ahí, no vivimos la realidad más que a través de lo que manejamos a través de este centro. Entonces, como estamos identificados aquí, hemos de aprender a vivir desde aquí, abrirnos, conectarnos con el fondo, lo cual se produce sólo cuando yo dejo de estar crispado sobre las formas. Cuando yo aprendo a estar presente, despierto, pero soltando las formas. Y ahí viene lo que decía de dejarlo todo. No es dejarlo todo, sino dejar por unos momentos mis ideas de todo. ¿Por qué? Porque yo no soy ninguna idea. Yo soy la inteligencia y solamente puedo ser directamente inteligencia cuando estoy lúcidamente silencioso de ideas. Entonces, yo estoy en mi propia naturaleza. Cuando estando despierto y lúcido, no me apoyo, no me identifico, no me proyecto en nada. Entonces, la inteligencia que soy se pone de manifiesto. O sea, se hace consciente en mi plano exterior también. Yo solamente puedo vivir el amor y la felicidad cuando, dirigiendo mi atención a mi fondo afectivo, me quedo instalado allí soltando todo afecto o sentimiento o estado particular. Y entonces, si realmente yo soy felicidad, eso lo descubriré ahí. no es que yo tenga que ponerle la felicidad. Si la soy, la descubriré. Lo único que me impide vivir eso que soy es lo que estoy poniéndole encima con mi mente. Por lo tanto, aprender a estar lúcidamente presente en mi corazón sin proyectar nada es la revelación de mí mismo como felicidad, como amor, como plenitud. ¿Entendéis eso? O hay pegas. Si hay pegas, formularlas. ¿No me gusta mucho creer que la persona no tiene la finalidad? Mira, ahora ya puedo decirte que sí, que tiene finalidad. Es que esto no sea obstáculo. Pero es que ahora no estamos tratando de ver si tiene o no tiene finalidad, sino que estamos tratando de que la persona descubra y viva la realidad que es. O sea, todo lo que existe, existe en relación con el todo y tiene un sentido. Pero esto ahora no es lo más importante porque no es una filosofía de la existencia lo que estamos tratando de hacer, sino una toma de conciencia de lo que yo soy. Y lo que yo soy es aparte de que mi vida tenga una finalidad. Cuando yo decía que no tiene finalidad, es en el sentido que no tiene la finalidad instrumental que le estamos dando con nuestra mente. Como nuestra mente está acostumbrada a relacionarlo todo, entonces también está viviéndose a sí mismo como si fuera un instrumento para algo. Ser un instrumento para algo es sólo un modo relativo de ver las cosas. En sí no hay esa relación. En sí el todo ya es. El todo no tiene finalidad, sino sería un contrasentido. La finalidad es un modo relativo de ver lo que existe. Pero esto ya digo no es problema porque no se trata de trabajar esto. Se trata de trabajar que si yo soy esa plenitud que me está empujando, si soy ese amor y soy esa lucidez y esa realidad total, ¿cómo yo puedo realizar eso de veras? Después, en la medida que yo realice lo que soy ya iré viendo por mí mismo si tiene o no tiene sentido y qué quiere decir sentido, etc. Pero es que ahora estoy en mala posición para poder juzgar nada si estoy viviendo una milésima parte de mi capacidad de ver. Parece que lo más urgente, lo más importante es que yo si soy esa plenitud, si intuyo que es cierto eso, que yo convierta esta intuición en una realización plena actual y que me concentre en esto porque esto pasa a ser lo fundamental. Pero yo tengo mucha dificultad por el tiempo que llegara a ese centro si no es a través de las ideas, o sea, yo no tengo la película porque cuando tú me escuchas a través de las ideas, o sea, ¿cómo te sitúas para practicar la idea? La idea puede ser una ayuda, pero a condición de que llegue un momento que la puedas dejar. Por ejemplo, tú puedes pensar, qué sé yo, en una música fantástica y para eso utilizas la mente, pero una vez tú estás situada en la música, entonces sientes y dejas la idea. Si tú pones atención en la música y dejas de estar manteniendo la idea, se te irá la idea. Ahora lo veremos, ya vemos el ejercicio aquí. Si yo quiero citar mi atención en mi actividad, también va a tener desde el mismo poco de... Sí, 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 es la mente la que dirige la atención a un sitio u otro, de momento. Después ya vendrá un momento en que no, en que tú serás pura conciencia, aunque tu mente pues no vaya allí, ya eres, es una conciencia despierta, interior. Pero ahora, sí, ha de ser a través de la mente. ¿Por qué? Porque creemos ser esa mente. No obstante, si yo lo que os digo es cierto y lo escucháis con cierta receptividad, probablemente notaréis dentro de vosotros como un aliento, como una especie de fuerza o de deseo o de ganas o de ilusión o de algo que aunque lo que habéis escuchado ha sido a través de la mente, eso que sentís no es la mente. Bien, pues se trata de que aprendáis a ver que la conciencia no es sólo lo que la mente mira. La conciencia es lo que está detrás de lo que la mente mira. Cuando tú me ves a mí, eres sólo consciente de mí, pero no podrías ser consciente de mí si no fueras consciente de la pared. Pero siendo consciente de la pared no eres actualmente consciente de que ves la pared, porque tu atención exterior, que tiende a ser siempre particular, se centra en la forma física mía y no en el fondo gracias al cual percibes la forma particular. Pues no podrías percibir esta forma particular si no percibieras el fondo. Y así ocurre con todo acto de conciencia. Somos conscientes de algo gracias a que también somos conscientes de otra cosa detrás. Soy consciente de una idea porque hay una no idea alrededor. Si no, no sería consciente de una idea. Soy consciente de una verdad como verdad porque hay una noción de inteligencia detrás. y la verdad es la forma particular de esa inteligencia. Hay un sentimiento o estado interior particular porque hay un fondo universal o total en ti que es un sentir siempre presente. Si no hubiera este fondo no podrías percibir el estado o sentimiento particular. y es esta facultad maravillosa por la cual al focalizar nuestra atención en algo particular dejamos de ser actualmente conscientes del fondo a pesar de que seguimos siendo conscientes de una manera u otra si no, no podríamos percibir lo particular. Es como una visión. En la visión esto se ve muy claro en el cine cuando se quiere enfocar claramente un primer plano o una figura que está en primer término lo que está detrás se oscurece se queda borroso si se quiere centrar en lo que está en el fondo lo que está en primer plano se se diluye ¿verdad? Pues podríamos decir detrás de esta conciencia lúcida actual que tenemos en primer plano de nosotros está esa presencia difusa de la realidad total que somos. Hay que aprender a descubrir que esa cosa que parece no cosa es nuestra conciencia completa amplia profunda y ahora estamos adiestrados a mirar solo lo particular y de lo particular a otro particular y a otro particular y estamos constantemente resbalando por todo lo que son figuras particulares o estados particulares fenómenos particulares de la conciencia sin descubrir que esto está implicando el ser actualmente toda la conciencia que hay de fondo entonces que yo aprenda a aceptar esa no cosa particular eso que parece que no es nada esto que parece que es silencio esto que parece que no tiene sentido a principio porque esta es la base es el sustrato de lo cual está hecha mi conciencia particular si estamos mentalizados a creer que es más real una forma que el fondo y no es cierto porque una forma solo es forma del fondo estamos acostumbrados a creer que una ola es más real que el mar nuestra mente lo percibe así porque el mar es amorfo y la ola es la forma que percibe distintamente nuestra mente pero la ola no le da mayor realidad al mar la ola está hecha toda ella del mar y percibimos la ola gracias al mar a lo que es no ola entonces todos mis actos particulares de pensar de sentir de querer son como olas de un océano base yo estoy atento a las olas de cada momento sin tomar conciencia actual del océano de base que soy se trata de que yo aprenda por un lado que reduque mi mente para que preste atención a esto y por otro lado que practique la atención hacia lo que es fondo entonces desde el fondo vivir las formas desde la totalidad vivir lo parcial desde la plenitud vivir cada acto particular sí ¿no? no lo que pasa lo que pasa porque como opinión sigue siendo una ola toda opinión toda idea es una ola la cuestión es ver qué hay detrás de esa ola y descubrir si es verdad o no y entonces es algo más que optimista es revolucionario y hay que vivir la multiplicidad es que hay que vivirla es que ya no vivir yo por lo menos nada este es el problema eso es lo que hay que aprender aprender a vivir lo particular desde la totalidad o sea que el océano viva a sus olas sin dejar de ser océano yo lo que veo en el ejemplo ese de la ola que la ola no será el mar será una forma pero se puede arrastrar o sea no sé que a veces puede ser una particularidad pero puede ser una particularidad muy grande si lo que te ahoga es el mar ¿sabes? en forma de ola o en forma no sé sí piensa que cuando hablo de las olas estoy utilizándolo como un ejemplo si tú solamente miras las particularidades solamente existen olas y no existe mar el mar es no cosa si tú miras problemas solamente existen problemas lo demás no existe lo que te decía al principio y porque estamos siempre viviendo circunstancias particulares y lo miramos desde allí todo aparece como circunstancias particulares y entonces contradicción conflicto etcétera lo particular es una forma de algo general y yo soy esa constante general y cuando se ve lo particular desde lo general se tiene pleno poder sobre lo particular eso no afecta si no hay más problemas materiales por ejemplo el problema de un señor tiene una obligación de cumplir no puede yo no olvido de ser un mundo de otro el problema está en el proyecto sí pero lo que yo explico no sería correcto si no tuviera una repercusión también en estos problemas o sea vemos que en el organismo cuando hay algo que funciona mal el resto del organismo se pone al servicio de esto que funciona mal y llega a extremos tales que funciones que parecen fundamentales llegan a suplirse por otros aspectos del organismo tiene sus límites pero esto funciona en grados magníficos pero si esto solamente es posible cuando el organismo está viviendo como una unidad funcional como un todo con una conciencia de unidad en la medida en que mi hígado o mi visión o mi riñón estuviera encerrado en su propia conciencia de ser algo totalmente aparte del resto si esto fuera posible esto impediría que este riñón recibiera ayuda del otro riñón o de los otros órganos o funciones del cuerpo ¿por qué? porque la conciencia de unidad es lo que permite esa interrelación y eso que es un hecho en lo fisiológico piensa que es un hecho también en las cosas más materiales y más externas de la vida entonces la persona que puede la persona que vive su existencia material abierto a esta conciencia de totalidad se encuentra que está funcionando en una sincronicidad extraordinaria con cosas que parecen totalmente ajenas o extrañas a él en cambio si la persona está viviendo en una conciencia de estar aislado y de problema y de nada más que de esto esto mismo le entierra le aísla de esta sinergia que hay con los demás seres y entonces se cae víctima de este aislamiento y eso tiene un efecto en lo material en el dinero o sea que algunas veces sé de algunas personas que han dicho y estos cursos me ayudarán a pagar las letras porque si no no me interesa y yo he solido decir pues que no y no obstante es falso porque es cierto rotundamente cierto que si se vive eso eso ayuda a pagar las letras y muchas otras cosas pero digo que no porque la actitud de entrada que implica es una actitud que no puede aceptar esas otras realidades al menos mientras se mantenga tan fuerte y tan exclusiva bien yo propongo el ejercicio de centramiento que todos conocemos pero como un medio como un medio de trabajo de centramiento y de toma de conciencia de esa realidad que somos por lo tanto lo vamos a hacer ahora yo lo voy a dirigir procurar estar estar vivos por dentro despiertos dejad que lo que yo vaya diciendo sea seguido vivido vivenciado por dentro si hay interferencias que no os distraigan aceptarlas como naturales ruidos dos cosas muy despiertos siempre vamos allá hacer varias respiraciones cuatro o cinco respiraciones profundas lentas cerrando los ojos y al sacar el aire sentir todo el cuerpo como se afloja y queda en una total comodidad ahora dejad que la respiración salga completamente libre y para ello sentid el gusto de respirar libremente seguid el movimiento natural de la respiración espontánea el movimiento siempre con este estado de bienestar de placer que produce todo acto natural movimiento como sube y baja el vientre o el pecho pasar del movimiento junto a esa fuerza que hace mover el vientre o el pecho hay una fuerza natural que funciona sola que es agradable que hace que el vientre o el pecho suban y bajen prestad atención a esa fuerza que hace mover y ve como esa fuerza viene de la parte de atrás de la vida esta fuerza que hace subir y bajar el vientre o el pecho esa fuerza es una fuerza de la vida es la fuerza de la vida la fuerza de la vida de toda la vida que respira en nosotros esa fuerza es como una ola de un océano de vida es la vida la fuerza de la vida que respira en mí como esa fuerza que viene de atrás tiene atrás como un campo muy grande de donde viene y el movimiento de mi respiración es como una ola de esa fuerza de ese océano todo el poder de la vida está en mi movimiento de respiración como todo el poder del mar está en cada ola en cada ola pasad ahora a la zona del pecho imaginaros que estáis delante de una persona a quien queréis en particular y que expresáis concretamente vuestro cariño vuestro amor de manera que sintáis el amor el cariño la alegría también podéis expresar ese amor hacia Dios sentir el amor ese amor que sentís esa alegría que sentís viene de un fondo que está detrás de lo que sentís que es como un sol un sol luminoso profundo el amor que sentís es como unos rayos de este sol situaros en ese sol dejando aparte a las personas a toda imagen a toda idea situaros en ese sol que es amor que es felicidad profundo algo que está ahí algo que ya es solamente sintiendo mirando y sintiendo mirando el sentir sin pensar solo saboreando de este sol es de donde surge toda posibilidad de amor de alegría de felicidad de plenitud o no se o o eso que vivís lo sois eso está siempre presente y cuanto más se centra uno en esto más intenso más profundo y más elevado es ese amor y felicidad y hasta ahí siempre es lo que yo soy pasad ahora a la mente ved como una luz de un color azul eléctrico intenso de donde viene toda la capacidad de comprender de saber de conocer es pura claridad no tiene forma pero es de donde surgen todas las formas sin ideas es pura luz del entendimiento es pura luz de la inteligencia manteniendos atentos en ese nivel de la luz todo lo podéis comprender con mucha facilidad del mismo modo que viviendo desde esa zona del pecho del fondo del sol todo es bienestar es amor es alegría nadie nadie os puede quitar eso que sois la fuerza de la vida a través de la respiración el gozo del amor a través del pecho la luz de la inteligencia a través de la cabeza quedaos ahora presentes en silencio sin pensar en nada sintiendo solamente presentes de arriba abajo muy presentes en una simple conciencia de ser conciencia de ser aquí y ahora que surge de un silencio inmenso infinito que la rodea por todas partes a través de la vida ahora recuperar la conciencia exterior pero sobre todo manteneros conscientes interiormente abiertos a todo eso respirar más seguido mover brazos y manos con calma pero sobre todo mantener esta conciencia de lo que sois y tratar al moveros al hablar de que sea eso que sois que se exprese hablar desde ahí moverse desde ahí reír desde ahí no quedéis cerrados en vuestra estructura exterior habitual manteneros por lo menos un rato todo lo que podáis funcionando desde ese fondo y esto que digo es tan importante como lo otro veis ahora lo interesante sería que pudierais moveros andar desde ahí desde esa calma desde este espacio desde esa luminosidad como si el andar surgiera de eso que el hablar surgiera de ese fondo que el ver el formular palabras surgiera de eso y que toda nuestra vida sea una expresión de ese fondo ese fondo que se expresa en lo particular sin dejar de ser el fondo ese mundo que ves al abrir los ojos son las formas del fondo has de aprender a ver en las formas del fondo y es un gesto interior has de aprender a mirar las formas desde un fondo es aprender a trasladar tu punto de residencia desde una zona más profunda en la mente en el corazón e incluso a nivel de del vientre desde la espalda si habéis hecho esto veréis que si os situáis detrás cuando he hablado del impulso de la fuerza de atrás surge una respiración si la habéis hecho una respiración que tiene una ligereza y una profundidad completamente distintas ahora esto a principio se va la práctica consiste en esto ejercitar lo que yo soy aprender a vivir en mi vida diaria desde lo que soy prescindiendo de como me encuentro de como me siento de lo que pienso si yo me reconozco como esa profundidad como esa totalidad he de asumir esa realidad que soy me encuentre bien o mal me sienta en un estado agradable o desagradable es aprender a vivir en lo que soy no en como estoy ahora cuanto más se haga esta esta toma de contacto más fácil lo será podéis hacer preguntas gracias la gente te viene de la mente un problema que te hace sentir desagradable o sea tú no estás agradable es muy antes tener que seguir manteniendo claro porque tú has de ver que eso desagradable que sientes es desagradable porque hay un fondo agradable no podrías sentirlo desagradable si no fuera por contraste con lo agradable entonces presta tu atención a lo agradable que es lo fundamental porque todo problema es una forma particular de un fondo en el fondo no hay ningún problema todo es pura sustancialidad positiva los problemas es cuando vivimos en las formas desconectadas del fondo por esto el tomar esta conciencia de fondo es aprender a vivir allí donde no hay problemas y desde donde se pueden manejar todas las formas particulares muchas gracias